Bienvenidos. El método de inyección de dentaduras termoplásticas ha existido en odontología durante más de 50 años, pero algunos técnicos todavía tienen problemas con él. Hay diferentes situaciones, pero algunos problemas siempre se repiten. Intentaré discutirlos todos. Antes de grabar, revisé las estadísticas y la apertura del cartucho es el problema más común que encuentro en mi práctica. El comando para bajar la temperatura siempre elimina este problema. Cuando sucedió que la inyección de prótesis falló, casi nadie se pregunta por qué sucedió, si la prótesis está modelada adecuadamente, si los canales tienen la forma correcta y la sección transversal. Hay una reacción refleja, inyección fallida, conclusión, el material no derrió la acción para elevar la temperatura. Después de elevar la temperatura varias veces, porque la inyección falló nuevamente. Llegamos al punto de ebullición, el material comienza a hervir y el cartucho se rompe. Pones un cartucho nuevo. Lo mismo, el siguiente al mismo tiempo, luego, más a menudo nervioso, simplemente comienzas a buscar la causa. Mientras tanto, hay un método simple que le permite evaluar claramente si la inyección fallida fue el resultado de la falta de derretimiento. Es suficiente para abrir el cartucho y ver la estructura del material fundido. Si puede ver gránulos de plástico transparente separados por huecos, el material no está fundido. Si la superficie del material en el cartucho es suave, el proceso de fusión era correcto. La causa de la falla debe ser buscada en otro lugar. Trate de no sobrecalentar el material porque los defectos de la dentadura sobrecalentada son muy graves, es decir, el estallido del cartucho y la salida del material. Este es el problema más pequeño porque no tenemos que repetir todo el trabajo. Bajamos la temperatura a 5 grados y volvemos a intentar. Por eso en la dentadura postiza, desafortunadamente la dentadura postiza que se repita. Cambio de color, se puede aceptar, pero este defecto está relacionado con otro problema que es. Debilidad en la fuerza, la dentadura postiza puede agrietarse. El material hervido pierde su reticulación y se vuelve frágil. Un problema para todos los técnicos, médicos y pacientes. Se encuentra que la falla de la inyección se debe evidentemente a parámetros de fusión configurados incorrectamente. Intente extender el tiempo primero y trate el aumento de la temperatura como una última necesidad. Pero si el material está fundido y la inyección falla, ¿cuál podría ser la causa? Pude identificar hasta 10 errores cíclicos cometidos por los técnicos. Echemos un vistazo a ellos. Empieza a buscar los motivos del fallo con las cosas más sencillas, es decir, comprueba que has conectado la presión. Puede ocurrir que no haya comprobado la presión en el momento de la inyección. Cuando encendiste el compresor, la presión estaba bien, pero podría suceder que se saliera del compresor por alguna fuga. Recuerda que la desventaja de los compresores es la presión inestable. Si configuras un valor de, por ejemplo, 8 bar en el compresor, no hay garantía de que sea así durante la inyección porque la presión baja y el compresor se enciende solo, por ejemplo, a 6 bar, por lo que nunca estás seguro. ¿Cuál es la presión en el momento exacto de la inyección? Los valores de encendido y apagado del compresor se pueden configurar, pero siempre hay alguna caída de presión. También puede haber una situación en la que su colega haya usado aire comprimido para el pulido con chorro de arena y, en el momento de la inyección, la presión en la máquina de inyección era mucho menor. Por otro lado, cuando usa un cilindro, a menudo se olvida de desenroscarlo. Después de finalizar la inyección, apaga el cilindro. Al reinyectar, el medidor muestra el nivel correcto porque la presión permanece en las líneas, pero en el momento de la inyección hay muy poca presión para llenar el actuador. Siempre verifique la presión exactamente en el momento de la inyección. Con una dentadura grande, puede suceder que el cartucho se quede sin material. Mire el cartucho. Si está muy aplastado, no tiene plástico. Corte y abra el cartucho. Si no hay material dentro de la cubierta, la dentadura postiza era demasiado grande y no había suficiente material para rellenarla. Intente modelar una placa de dentadura más delgada. Corte el modelo y coloque la dentadura lo más cerca posible del canal de la mufla para mantener la longitud del canal al mínimo. El plástico de los conductos es un desperdicio de material valioso. La causa principal de las fallas de inyección son los canales mal modelados. Entonces, analicemos qué buscar al diseñar un sistema de entrada. Canales excesivamente delgados. Este es uno de los errores más comunes. El canal debe tener una sección transversal uniforme a lo largo de toda su longitud. Para el material que fluye, el canal es una tubería ordinaria. Si la reduce, también reducirá el flujo de material a la placa. El canal tiene tanto ancho de banda como su punto más delgado. Muy a menudo, cortas el canal donde se adhiere al plato. Si la inyección no tuvo éxito, corte la dentadura postiza con el canal y mida su diámetro. Debe ser uniforme a lo largo de toda la longitud del canal. El estrechamiento del canal también puede ocurrir como resultado de la instalación inadecuada del modelo en el mufla. Si monta el modelo demasiado alto o demasiado bajo, la luz del canal puede disminuir debido a una torcedura en el borde de la caja. El borde del modelo de lata debe estar al ras con el borde inferior de la abertura de entrada. Los canales deben estar orientados en la dirección del flujo del material y fijados al comienzo de la placa para facilitar el llenado del molde. Por lo tanto, no los modelen ángulo recto demasiado profundamente. Recomiendo encarecidamente usar un canal. En el caso de las dentaduras postizas completas, se puede agregar un canal auxiliar adicional. Por supuesto, también debe modelarse en la línea de flujo del material. El modelo de prótesis debe estar lo más cerca posible de la abertura de entrada. Demasiada distancia aumenta la pérdida de material en los canales, y al aumentar la ruta de flujo del material a la prótesis, aumenta el riesgo de falla en la inyección. Si está utilizando dos canales, asegúrense de que tengan el grosor apropiado. Tenemos que usar matemáticas y la fórmula para el área A. Si el canal principal tiene un diámetro de aproximadamente 10 milímetros, la suma de las secciones transversales del canal no debe ser más pequeña. Como regla, utiliza canales con un diámetro máximo de 5 milímetros como muestran los cálculos, incluso es un 50% muy poco. Al usar canales delgados, aumenta el riesgo de inyección fallida al principio. Para garantizar un transporte óptimo del plástico desde el cartucho hasta la prótesis, los canales deben tener un diámetro de hasta 7 milímetros. Nadie los usa porque no quedaría material para una prótesis. Entonces, ¿tal vez vale la pena dar tres canales más delgados? Bueno, aparte del tema de las pérdidas de plástico, recuerde los próximos derechos de la naturaleza, es decir, física fluida. De manera similar al caso de estrechamiento discutido anteriormente, recuerde que el canal es una tubería. El material derretido no tiene la consistencia del agua, pero es espeso como el alquitrán y, por lo tanto, tiene dificultad para pasar a través de canales delgados. Incluso si hay más de ellos, tres o incluso cuatro canales de diámetro pequeño tienen un ancho de banda más bajo para una masa gruesa de plástico que uno más grueso. Por esta razón, la técnica de modelar un canal es definitivamente más efectiva. Recomendamos encarecidamente utilizar un canal con un grosor de unos 8-10 milímetros si lo modela correctamente. Mejora el flujo del material porque su diámetro aumenta con el grosor de la placa de la dentadura. Un canal correctamente modelado debe ser lo más corto posible, y tener una sección transversal en forma de un error común es pegar el canal sin regar sus socavaduras. Entonces el canal no cumple su función porque el material fluye hacia la placa con un área demasiado pequeña. Por esta razón, la técnica de modelar un canal es definitivamente más efectiva. Si la inyección fallida se encuentra en la parte bucal o labial de la prótesis. La posible causa del defecto puede ser un espacio demasiado pequeño entre el diente en la prótesis y el modelo. El espacio entre el diente y el modelo debe permitir que el material penetre libremente, es decir, el grosor mínimo de la placa de la dentadura postiza es de aproximadamente 1-1,5 milímetro cuanto más de este espacio, mejor, pero el grosor no debe exceder los 3,5 milímetros corta la dentadura abierta en el área de la insuficiencia. Y verifique el grosor de la placa debajo del diente, si es demasiado pequeño, mejore la preparación del diente. Verter demasiado material es un error común cometido por las personas que están vertiendo el material por su cuenta. Temen que no haya material para una prótesis, y esté vertiendo el granulado llenando todo el cartucho. El cartucho tiene una capacidad específica y no debe llenarse debajo del límite. Cuando vierta, deja el espacio durante al menos 2 centímetros si vierte demasiado material, su parte está fuera de la zona de calefacción, y la máquina de moldeo por inyección no tiene posibilidad física de derretir su capa superior. Si tiene miedo de si el material es suficiente para una prótesis, haga todo para reducir los canales, y dar forma a la placa de la dentadura postiza para no procesarlo más. Esto es definitivamente suficiente. Si no hay suficiente material, significa que esto es un porciento cuando es imposible hacer una prótesis de termoplast. En una situación en la que, a pesar de la presión y la temperatura adecuadas, el cartucho no se abre, se atasca en el manguito o no se aplasta, debe verificar si coloca el cartucho con el lado derecho en la máquina de moldeo por inyección. Tales situaciones sucede y no es tan raro. Le recordaré que hay que poner un cartucho con inscripciones dentro de la manga de calefacción. En el lugar de cierre del cartucho hay un lado más delgado, lo que facilita la apertura del cartucho. En el otro lado del cartucho la pared es mucho más gruesa, y es posible que el cartucho no se abra. Si vierte gránulos y agrega restos de una inyección anterior, existe un grave riesgo de que los gránulos se derritan más rápido que una gran parte del material. Durante la inyección, una pieza sin fundir puede bloquear la abertura de salida. No es una buena idea usar restos de dentaduras postizas. En primer lugar, cortar los restos de un cartucho de 2 pulgadas de diámetro y limpiarlos es peligroso, tedioso y requiere mucho tiempo. Y en segundo lugar, existe el riesgo de obstruir el flujo de salida del material. No aconsejo esto. Acronit es un nuevo polímero que se utiliza para hacer dentaduras perfectas. Pruébelo y vea porque millones de pacientes en 30 países adoran sus dentaduras hechas de acran. Si quieres saber más visita rocodent.com Compruebe si el pistón de trabajo no está sucio con restos de tubos de aluminio, si hay mucha suciedad, el pistón puede atascarse en el manguito. Si no limpia el pistón, después de varias docenas de inyecciones, su superficie puede ensuciarse con el residuos de inyecciones anteriores. Retire el pistón, por supuesto, cuando esté frío, retire los restos con un cuchillo y limpie con un paño. No procese la superficie del pistón con cortadores. Este elemento es preciso si destruye su superficie comenzará a bloquearse con más frecuencia. Si el pistón está agotado, simplemente reemplázelo por uno nuevo. El lubricante adecuado tiene una gran influencia en la calidad de la inyección. Debe asegurarse de que el cartucho se deslice en el manguito a una temperatura de hasta 400 C. No puede dejar depósitos de carbón y otros residuos. Para que el cartucho de plástico se mueva correctamente en el manguito, su superficie debe ser perfectamente lisa y resbaladiza. Si la lubricación es deficiente, el cartucho se haga rota en el manguito y la inyección puede fallar. Algunos de ustedes usan vaselina, aceites y lubricantes u otras preparaciones que se queman a altas temperaturas dejando negar, y en vez de disminuir aumenta la fricción. Solo se deben usar lubricantes específicos para máquinas de moldeo por inyección dental, como Lubres. Lubres es una mezcla especial de aceites de silicona con tres tamaños de partículas diferentes, que aseguran un deslizamiento perfecto y al mismo tiempo no se escurre hacia la manga. Los técnicos a menudo usan varios sustitutos solo porque son un poco más baratos. Este es un ahorro aparente. Todo lo que necesita es una inyección fallida debido a un mal lubricante, y sus ahorros no salieron según lo planeado, y no cuento los problemas que surjan del modelado repetido y la repetición del trabajo. Y no te excedas con el ahorro de grasa. Para hacer su papel debe ser la cantidad adecuada. Una cantidad demasiado pequeña no producirá una capas resbaladiza, y la resistencia del cartucho en el manguito puede ser demasiado grande. La probabilidad de que su máquina de moldeo por inyección se sobrecaliente es mínima. La máquina de moldeo por inyección como toda máquina, por supuesto, requiere control y calibración de vez en cuando, pero no debes excederte, y más aún calibrarla tú mismo usando termómetros de afeccionado. Tales mediciones conducen a la descalibración completa del dispositivo e incluso a problemas mayores. La calibración debe ser realizada por un servicio profesional. Como sabemos, durante la producción de una prótesis acrílica tradicional, tiene lugar el proceso de polimerización del polimetimetacrilato. El monómero contenido en la masa acrílica disuelve la superficie de los dientes artificiales y los une con el acrílico polimerizante. No hay monómero en las dentaduras termoplásticas, por lo que no es necesario disolver los dientes. Para conectar dientes de acrílico con termoplásticos, se debe realizar una conexión mecánica. La fuerza de unión entre el diente y la placa de la dentadura y la estética de su trabajo dependerán de la calidad de esta preparación. Un diente bien preparado se integra con la placa de la prótesis de termoplástico tan firmemente como lo está con la placa de la prótesis de acrilato. La fuerza de la fijación está asegurada por una junta mecánica, es decir, un escalón en el perímetro del diente y agujeros en forma de T. Sin embargo, los errores en la técnica en la etapa de preparación del diente pueden debilitar esta conexión. Los errores más comunes son falta de orificios de montaje, agujeros mal hechos, agujeros perforados sobre el alcance de la placa de la dentadura, ausencia de muescas alrededor del diente, ranura en lugar de muescas, socavado de forma incorrecta. Como puede ver, hay muchos errores posibles durante la preparación del diente. Comencemos con los agujeros. Es absolutamente inaceptable incrustar dientes en prótesis de termoplástico sin hacer agujeros en forma de T. Algunos técnicos solo hacen rebajes con un taladro de bola en lugar de agujeros. El orificio tallado en el diente no agrega nada, y no lo integra con la placa de la dentadura. Dichos dientes a menudo se caen poco después de la inyección. Este fue el caso de la situación presentada en la pantalla. Cuando se le preguntó qué hacer a continuación, si se repetiría el trabajo, el técnico se sorprendió sinceramente y dijo por qué. Todo está bien, pegaré mis dientes con acrílico y lo llevaré a la consulta. He estado haciendo esto durante años. Solo terror. La preparación correcta del diente para la tecnología de inyección consiste en realizar tres orificios con un taladro de un diámetro aproximado de 1 a 2 milímetros. Un orificio debajo. Dos a los lados del diente. Importante. Debajo del borde de la muesca. Los agujeros deben conectarse entre sí. Durante la inyección, el material fundido fluye dentro del diente, llena los orificios y lo adhiere permanentemente a la placa de la dentadura. ¿Cómo puedes estropearlo? Parecería una actividad simple, sin embargo, esto demuestra que puedes hacerlo. Es un error hacer solo el orificio inferior. El orificio realizado en el eje del diente no proporcionará la retención adecuada. Estas son simples leyes de la física. Es un error hacer solo agujeros laterales porque es el agujero inferior el que transporta la mayor masa de plástico. Además, puede suceder que, por alguna razón, el material no fluya hacia la abertura lateral desde el exterior, pero puede fluir a través del canal inferior, llenar el espacio y salvar la situación. Es un error hacer un agujero por encima del alcance de la placa de la dentadura. Es lógico que si el orificio está por encima del material inyectado, es posible que el material no fluya por allí. El transporte del material por el canal inferior puede ser insuficiente. Los restos biológicos entrarán en ese agujero, no lleno de plástico, y comenzará el desagradable proceso de putrefacción conocido por todos. La regla sagrada, los orificios deben estar debajo del borde del diente recortado, y debajo de la línea de alcance del material de la dentadura. Debe esforzarse por crear la máxima fuerza de la conexión del diente con la placa de la dentadura. Por lo tanto, además de perforar agujeros, se debe realizar un socavado del borde del diente a lo largo de su perímetro. El socavado tiene tres funciones muy importantes. En primer lugar, aumenta la retención del diente con la placa. En segundo lugar, se halla el límite del contacto entre el diente y la placa. En tercer lugar, mejora la estética de la prótesis. La función de retención está asegurada por una forma trapezoidal apropiada de la muesca, que se hace con un cortador de cono invertido. La forma trapezoidal, más estrecha en la parte superior y más ancha en la parte inferior, aumenta la fijación del diente en la placa de la dentadura. Es un error hacer un socavado con paredes rectas. Tal paso no cumplirá la función de retención. La función más importante del socavado El socavado es el sellado circunferencial del borde entre el diente y la placa de la dentadura. Eso sí, recordemos que el diente de acrílico no se une químicamente con el termoplástico. Por lo tanto, si no hacernos una socavación en el diente, se formará una bolsa entre la superficie del diente y la placa de la dentadura, en la que se introducirán los desechos biológicos al masticar los alimentos. El resultado de la acción de la bacteria será un hematoma en el bolsillo y un olor desagradable. Un socavado hecho correctamente elimina este problema. Sella eficazmente la conexión entre el diente y la placa de la dentadura y evita que se depositen restos de comida. El requisito previo es la profundidad de preparación que asegure la rigidez adecuada del material. Es decir, al menos un milímetro. Pero este es el mínimo, si es posible, haga una muesca de hasta 2 milímetros de profundidad. La segunda condición es modelar la placa protésica exactamente hasta el borde de la preparación del diente. Los errores más comunes son, por supuesto, ausencia de muescas y modelado de la placa por encima del borde de la preparación del diente. En ambos casos, se creará un bolsillo. La última función del socavado es mejorar los efectos estéticos. Los materiales termoplásticos son más transparentes que los acrílicos, por lo que si no cortamos con destreza el cuello del diente, este quedará a la vista y la estética de la prótesis con dichos dientes no será satisfactoria. Para ocultar el cuello, el socavado debe tener el grosor adecuado, es decir, de 1 a 2 milímetros, y la forma correcta. Es un error hacer una ranura en lugar de un socavado. El sello del diente con la placa es más débil y el cuello es claramente visible. Es un error hacer una ranura en lugar de un socavado. El sello del diente con la placa es más débil y el cuello es claramente visible. En este punto, me gustaría señalar la atención a la longitud adecuada del diente. En la tecnología tradicional, durante el enmuflado, los dientes se colocan sobre acrílico, por lo que la distancia entre el diente y el modelo no importa. En la técnica de inyección, la distancia entre el eje del diente y el modelo de yeso debe ser lo suficientemente grande para asegurar un flujo libre del material e inyectado desde el lado del canal hasta la parte bucal labial. El espacio mínimo es de 1,5 milímetro del diente. Por lo tanto, es un error dejar muy poco espacio debajo del diente. Como resultado de lo cual la prótesis no se inyecta desde el vestíbulo, la mayoría de las veces, las abrazaderas no se inyectan. Luego, los técnicos usan algunos métodos extraños. Como canales adicionales que alimentan las abrazaderas de la aurícula, que pueden ser efectivos hasta cierto punto, pero innecesarios. Basta con cortar la dentadura no inyectada, y comprobar si hay suficiente espacio debajo del diente. No siempre es recomendable tener una gran cantidad de espacio entre el diente y el modelo. Bueno, en el caso de una fuerte desaparición de la cresta, hay una situación en la que la atrofia de la cresta del paciente debe complementarse con material. En primer lugar, es un gran desperdicio de material, y debemos recordar que estamos limitados por la capacidad del cartucho. En segundo lugar, se crea un sistema tecnológicamente desfavorable. Una placa palatina delgada pasa a un espacio grueso debajo de los dientes y luego a una placa vestibular delgada. Entonces puede surgir el fenómeno de la formación de una cavidad de contracción, conocido en la fundición de metales. A medida que se solidifica, las partes delgadas de la placa se enfriarán más rápido, y tratarán la masa de material debajo de los dientes como un reservorio para compensar su contracción. Como resultado, aparecerá una cavidad de contracción en el punto más grueso de la placa. Dentadura. Al modelar una prótesis con una fuerte atrofia del proceso, vale la pena dejar un eje de diente suficientemente largo. Llenará el espacio, reduciendo el desperdicio de material y el riesgo de formación de encogimiento. La preparación de los dientes es una actividad muy sencilla, pero, paradójicamente, muchas veces se realiza de forma incorrecta. Desafortunadamente, rara vez veo dentaduras postizas con dientes debidamente preparados. Tengo la impresión de que los técnicos subestiman el papel de la preparación de los dientes, mientras que el impacto de los dientes correctamente preparados en la calidad de la dentadura es importante. Por lo tanto, un requisito absoluto es liberar el brazo de las abrazaderas y, lo que también es importante. Todos los lugares susceptibles de posibles irritaciones, como verrugas anatómicas, surcos, nódulos y la vecindad de las bolsas gingivales de todos los dientes del paciente en contacto con la placa de la prótesis. Creamos el relieve con cera sobre el modelo primario, luego duplicamos el modelo preparado con yeso y solo entonces continuamos modelando la prótesis. La práctica adecuada es devolver la prótesis a la consulta sobre el modelo original, como ocurre con las prótesis esqueléticas. En primer lugar, confirma que hemos realizado los pasos de alivio y duplicación, y en segundo lugar, le da la oportunidad al dentista de realizar una evaluación preliminar de la prótesis y posibles correcciones. Múltipres. Es una máquina que permite la inyección efectiva de prótesis de cualquier material, y la completa automatización del proceso facilita el trabajo de los técnicos con menos experiencia. Si quieres saber más, visita rocodent.com. La no realización del relieve y duplicado del modelo descalificará completamente la prótesis. Tal comportamiento debe ser absolutamente estigmatizado porque tales pseudoprótesis, en lugar de mejorar la comodidad de vida del paciente al reconstruir el sistema oclusal, lo destruyen irreversiblemente. Desafortunadamente, cada hebilla de una dentadura postiza sentada, ya sea una dentadura postiza de alambre acrílico o de plástico, de una dentadura postiza de nylon, dañará la bolsa gingival mientras se asienta. ¡Qué belleza de dentadura postiza! Por otro lado, una prótesis de material rígido como, por ejemplo, acron, puede equiparse con soportes y no se asentará también como una prótesis esquelética metálica no se asentará. Y el efecto de sus abrazaderas sobre el periodonto será neutral. Salvo que el técnico no quisiera relevar y duplicar el modelo. Desafortunadamente, lamento decir que esto sigue siendo una práctica común. ¿Le ha pasado alguna vez que después de una inyección? Al retirar una prótesis de yeso durante el procesamiento, la prótesis se le cayó literalmente en dos pedazos en sus manos. La situación descrita puede ocurrir con técnicos que utilizan aislantes filmógenos para aislar yeso o vaso soluble con densidad incorrecta. Y el sistema de inyección consta de dos o más canales. La génesis de tal situación es la siguiente. El material fundido se presiona en el mufla y, al llenar el molde, se frota contra la superficie del yeso. Si el aislador forma una capa sobre la superficie del yeso que no está permanentemente unida a ella, entonces el material que fluye hacia el mufla puede recoger una parte del aislador y presionarlo frente a sí mismo. A medida que el material fluye a través de dos canales, en el punto de encuentro, el aislante raspado crea una barrera que evita que el material cree una forma uniforme. Un rasgo característico de este defecto es una línea delgada y uniforme a lo largo de la dentadura. Este defecto es problemático porque no siempre se manifiesta en la etapa de laboratorio y existe el riesgo de que la prótesis se rompa después de ser entregada al paciente. También es difícil diagnosticar inequívocamente en qué etapa del aislamiento se creó. Ya sea como resultado de una densidad de aislamiento inadecuada, un modelo demasiado húmedo o tal vez demasiado seco, la calidad del yeso, etc. Lo que hace que sea probable que suceda a menudo o casi nunca. La única solución es abandonar los aislantes formadores de película en favor de los aislantes de cura de UV como Lubac, que crean una superficie dura y resistente a la abrasión en el yeso. En el caso de una dentadura rota, debe examinar cuidadosamente los bordes de la fisura, por ejemplo, con una lupa. Sí, después de la separación. Puede ver que los bordes son lisos, y un borde es concavo y el otro convexo, la rotura es el resultado de presionar el aislador. Uno de los defectos más difíciles de diagnosticar son los poros en la placa de la dentadura. Los poros se forman como resultado de la contracción, el sobrecalentamiento, la cantidad insuficiente de material y la humedad. Los poros de contracción son el resultado de la contracción desigual de la masa plástica fundida, y se ubican en la placa de la dentadura al lado del canal de infusión o debajo de los dientes. He discutido el análisis detallado de la formación de poros debajo de los dientes y los métodos para evitarlos. On the other hand, the pores rocketed next door at the young son of the channel and the processes plate are the result of narrowing of the channel at the point where it adheres to the denture plate. While cooling down and shrinking, the plate should replenish the material from the channel and it remains in the cartridge. If the channel is cut through, then in the thinnest point it cools down faster than the thick mass of the plate and blocks the lumen of the channel, making it impossible to replenish the mass of the material. This is an own problem in casting steel bridges or skeletals. Remember that in the thermoplastic technique, as in the foundry, the principle of thinking to think works. Si tiene un poro de este tipo en la prótesis, inspeccione cuidadosamente el lugar donde el canal se encuentra con la placa de la prótesis, si es más estrecho que todo el canal, ha encontrado la razón. También pueden surgir poros debido a que el cartucho se atasca en el manguito. Mencioné las causas de este fenómeno antes, ahora discutiré los efectos. Debido a la obstrucción parcial del cartucho, el material ingresa al molde pero no lo llena con la presión adecuada, lo que provoca poros característicos. El material parece que está hirviendo. Los técnicos a menudo encuentran que la causa es una temperatura demasiado alta, lo que obviamente es un error. Comienzan a jugar con el cambio de temperatura, intentan calibrar la máquina de moldeo por inyección, lo que resulta en un caos y problemas totales con la inyección. Y bastaba con usar el lubricante adecuado, por ejemplo, y se acabaría. El último tipo son poros formados como resultado de la humedad en el material. La mayoría de los materiales termoplásticos modernos tienen una absorbencia mínima. Pero las leyes de la física no se pueden engañar y, desafortunadamente, la condensación no se puede eliminar. Quizá alguno de vosotros os haya topado con la recomendación de no encender los aparatos eléctricos inmediatamente después de llevarlos de una habitación fría a una caliente. Esta recomendación es causada por el fenómeno de condensación de humedad que puede aparecer en la placa electrónica y puede causar un cortocircuito y falla. El mismo fenómeno de condensación tiene lugar durante el calentamiento del material. La humedad no se asiente en el interior sino en la superficie de los gránulos, y se convierte en vapor de agua durante el calentamiento rápido a 100 grados centígrados. Recuerde que el material se calienta hasta 300 grados centígrados y el vapor crea una enorme presión. En caso de humedad, el cartucho puede abrirse y provocar que se expanda la acumulación de vapor. Sin embargo, a veces puede soportar la presión del vapor, y este se filtra dentro de la prótesis, provocando poros en la misma. Los técnicos que vierten ellos mismos los gránulos en el cartucho tienen más probabilidades de experimentar el estallido de los cartuchos y la formación de poros. En las condiciones de un laboratorio de prótesis, no es posible garantizar la hermeticidad al 100% de un paquete abierto con gránulos. La única solución es utilizar cartuchos herméticos sellados y secados en fábrica. Cuando se embuflan dentaduras postizas acrílicas tradicionales, a menudo se levanta la mordida, que es el resultado de apretar la masa acrílica entre las dos mitades de la mufla. En la tecnología de inyección, el fenómeno de levantamiento en la mordida no debe ocurrir porque el material se presiona en un molde previamente cerrado, y la prótesis no se puede deformar físicamente. Sin embargo, tales casos ocurren. ¿Por qué? Hay varias razones, pero todas resultan de un manejo inadecuado del mufla. Primero, limpie las superficies de contacto de las mitades del mufla de aluminio. Si, antes de la inyección, un trozo de yeso u otra contaminación se interpone entre las mitades de la mufla, no se pegarán perfectamente entre sí. Y la prótesis inyectada será más alta por el espesor de la contaminación. La misma situación ocurrirá si el bulto se interpone entre el modelo y el mostrador. Al usar yeso, suponemos que está utilizando yeso profesional para tecnología de inyección, y no solo lo que tiene. Si el yeso no es resistente a las altas temperaturas y es demasiado blando, entonces, debido a la presión del material sobre su superficie, también puede deformarse y levantar la mordida. Levantar la mordida también puede ser el resultado de un enroscado incorrecto del mufla. Luego, durante la inyección, las mitades del mufla pueden deslizarse y separarse. El problema no es causado por una fuerza de torsión baja, sino por la contaminación de los hilos, la mayoría de las veces por cera y yeso. Como resultado, el técnico siente que la mufla está bien enroscada porque siente una fuerte resistencia al apretar, pero en realidad no es así. La resistencia es el resultado de suciedad que bloquea la rosca del tornillo. Debe cuidar la limpieza de sus herramientas de trabajo, también de los matraces. La última razón por la que la mordida puede estar elevada es que el técnico ha dañado mecánicamente la mufla. Desafortunadamente, la mayoría de los técnicos tienen malos hábitos en la fabricación de prótesis de acrílico, y golpean furiosamente la lata con un martillo para derribar la prótesis de yeso. Esto es un drama. El mufla se fabrica con una precisión del orden de las centésimas de milímetro porque debe garantizar la repetibilidad del ajuste del molde. Acronit es un nuevo polímero que se utiliza para hacer dentaduras perfectas. 10 años de experiencia clínica y millones de pacientes satisfechos en 30 países es la mejor recomendación. Si quieres saber más visita rocodent.com. Si lo golpea con un martillo, se deformará de forma irreversible y su prótesis nunca volverá a estar perfecta. Recuerde, nunca, nunca golpee la superficie del mufla. Antes de verter el yeso, basta recubrir el interior de la mufla con una fina capa de aislante tipo Isoflex. Después de la inyección, puede soltar fácilmente el yeso golpeando suavemente el orificio. Si trabaja con muflas rotas y deformadas, y quiere que su dentadura esté en forma y precisa, reemplace absolutamente la mufla por otras nuevas y no las destruya más. La técnica de inyección es simple, solo requiere una cosa, el cumplimiento de las reglas. No complique su vida acercándose al trabajo con estilo, y porque haré tres agujeros en el diente. Haré dos, o porque un poco de fresado de la socavación en el diente, haré una ranura con una rosa y también será hermoso. Bueno, no, no lo hará, pero tarde o temprano no tendrás éxito y perderás mucho tiempo. Todos los problemas que he discutido son el resultado de la creatividad de algunos técnicos, buscando diligentemente atajos, saltándose etapas de trabajo sin importancia, en su opinión, encontrando ahorros aparentes y materiales sustitutos. Se pueden evitar de una manera sencilla. Trabaje de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, de acuerdo con los principios del arte profesional y use materiales auxiliares apropiados. Entonces sus prótesis serán perfectas. Gracias por su atención y los invitamos a ver vídeos en el canal Tegental Televisión. Si te gustó la película regálanos un pulgar arriba y suscríbete. Hasta la próxima. Chau.